Un virus muy contagioso es epidemia en Culiacán Contacto es peligroso, no se le puede curar Son células que se esparcen como el coras por el viento Es infección al instante de carácter muy violento Recorriendo la ciudad, por calles muy transitadas Pueden pasar varios carros, pero nadie nota nada Son comandos de la muerte, paseándose en caravanas Siempre con la frente en alto y con sangre en la mirada Armamento peligroso, 5-7 pa' atacar Con la punta de mercurio pa' el blindaje penetrar En camionetas blindadas, con barres bien instalados Cuerdos con lanzagranadas, enemigos van tumbando En la línea de combate van con táctica avanzada Los comandos del chino, células bien entrenadas Y responden al instante para pelear en la raya Con las ráfagas de muerte que escupen de sus metrallas El rock, el fin y el mele de bajas con ese stand Roto aquí los veremos patrullando Culiacán Como un virus que se inquieta si algo le llega a pasar Pero retorna con fuerza y mejorados pa' atacar Chino y antrac son sinónimo de ataque con violencia Guarda los intereses del cartel para el que opera El señor Mario Zambada le ha otorgado su confianza Y por encargo del niño quedó mirando la plaza El señor Mario Zambada le ha otorgado su confianza El señor Mario 통otar su confianza El señor Mario Zambada le ha otorgado su confianza Sol